Buenas tardes, noches, tardes, noches. Ay, tú qué propia. Es que hoy está, no es que sea propia, estoy apelando a mi memoria. Ah, ok. Bueno, lunes 2 de septiembre, iba a decir de enero, iba a decir, ahí está, lunes 2 de septiembre. Ok, ya, olvida lo que más tú. Te toca, te toca. Tenemos una invitada el día de hoy. De lujo. De lujo, por supuesto. De lujo. Una escritora. Eso, claro, fíjate, es una persona que ha hecho una novela, La extraña vida de Marta Carrillo. Sí, 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 por ejemplo. Escarta Marrillo, que ha escrito varios años. Bueno, no, está con nosotros Marta Carrillo, por supuesto, escritora, periodista, pero de todo. Conductora. Sí, pues de lo que se deja. Está bien, ¿no? Claro, padrísimo. Pues oye, y la chuleta es la chuleta. Sí, ¿verdad? Claro, hay que buscarle por todos lados. Hay que perseguirla. Oye, pero yo quiero que, o sea, tenemos unos temas muy interesantes que tratar. Me da miedo, quiero confesar algo antes. Tengo miedo, mucho miedo. Mis piecitos hacen así. ¿Neta? Mi corazón hace así. ¿Ah, qué? Así es que, respiremos, entremos en meditación, por favor. O sea, respira. No, yo, yo, respira. Ok, todo es respira. Inhala, exhala. Inhala, amor. Exhala rencor, odio y todo lo que sea. Pero yo no tengo de esos. Exhalo. Échale, échale, échale. Bueno, inhala, Marco Antonio, solita. Y ese ya no puede echar para afuera. Ese ya es como imposible. Ok, imposible hacer esto aquí. Vela, ya se quedó hasta en clase. Pero ya la contactó con el amor. Esa es la locura. Tú piensa en tu cuernavaca, en tu albergue. Ah, sí, soy lo que es. Entonces ya las bajas, ya las subimos. Ya las subimos en vibración. Ah, eso está para eso. Ya no, Marta ya nos sacó de juego. Sí. Eso es lo que quería Marta. En el amor. Ah, qué linda. Oye, Martuchis, pero a ver, yo te conozco a ti hace un millón de siglos. Yo entré a trabajar a una revista 15 minutos, pero tú sí trabajaste en serio. Fue mi primer trabajo en serio y formal. Yo trabajaba ahí, pues era como que el negocio familiar y entonces ahí estaba yo así, y ahí iba, ¿no? Pero tú sí eras más en serio. Yo te tendría, estábamos muy chicas la edad. Sí. Y entonces empezaste como reportera de todo este rollo de la parándula y demás. Y luego te quedaste ahí unos años y te fuiste. ¿Por qué? Pues mira, lo que pasa es que yo empecé como reportera de espectáculos no porque quisiera, ¿eh? Sí. Sino porque era el único trabajo que yo encontré. Yo lo que quería era ser periodista, ser y formal. O sea, de verdad era lo que me gustaba más. O la publicidad. Pero en el camino tenía solamente, fue como también una crisis, estaba en México en crisis, no había trabajo, sí tuve dos opciones. Una era la revista de espectáculos que le guía y otra era trabajar haciendo historias para cómics con Yolanda Vargas Luché. O sea, de alguna manera mi vida ya estaba marcada por ambos puntos. Pero yo la verdad es que decidí irme a espectáculos. Yo al principio lloraba. Cuando me trajían a esperar. Cuando me trajían a esperar. Los artistas cuando me mandaban a hacer reportajes de amarillistas o cosas que sacarle. Porque yo nunca he sido eso. Saca la notita. Saca la notita. Ajá. Entonces yo siempre. Saca de carnita. Saca de carnita. Ajá. Saca de carnita. Pero yo siempre tuve esa conciencia de que si las decía, iba a acabar con el matrimonio de alguien, con la relación de alguien y decidí no hacerlo. Pásame. Eso está bien. No te preocupes. Aunque sea tan enorme. A ver, a ver. Tú me las pasas y ya con eso. Si no quieres crédito, no te lo doy. Oye, pero podríamos hacer así un programa retro. ¿Verdad? Y fíjate, o sea, no haríamos nada más que decir los secretos de Marta Carrera. No, no es cierto. De verdad, todo lo que me quedé, o sea, de verdad, porque no creía yo en eso. Pero la verdad es que fue una plataforma increíble porque a partir de ahí conocí a mucha gente. Fue una revista, tu familia me trató súper bien. Y fue una revista que yo quise mucho y que me permitió conocer a toda la gente del medio. No, y además estar en esa revista, la verdad, también tenía su importancia. Pero yo no la veía en ese momento porque mi meta era otra. O sea, mi meta era como más trascender hacia otros lugares. Y después ya me fui enamorando. O sea, pero el primer proceso fue difícil para mí. Pero después ya me fui enamorando y ya me encantó. O sea, ya me sentía como pez en el agua, me gustaba. Y además eso me permitió conocer a todos los actores, todos los productores, a toda la gente del medio. Y la verdad es que fue muy padre. De ahí salte a la tele, por ejemplo. Después de una entrevista, Ricardo Rocha me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te quiero aquí en mi equipo? Porque llegué a su casa, ya se cuenta, tenía los cuadros en el piso. Empezamos a hablar de su parte humana y eso hizo que él viera que quería que estuviera en su casa. O sea, que tenías algo más que aportar para su programa. Era la época que estaba Nadela Micha, que estaba Julieta Lujambio. Y Julieta Lujambio fue mi miss. O sea, Julieta, yo le decía Miss Julie, porque Julieta me enseñó a editar, a hacer reportajes. Y eran reportajes de fondo, que era lo que a mí me apasionaba. Entonces, sí se dio muy padre porque como que fui escalando poco. Y yo empecé desde abajo hasta abajo. Y empecé escalando poco a poco. Ok, con razón. Fíjate, te fue mejor porque tú conociste a la gente del medio y yo a las de los puros extremos. ¡Qué maldito! Perdón, perdón, yo sé que ya sabes que siempre hago lo mismo. Sí, pero bueno, sí, ya, ok, perdón, Nena. Pero si no me quedo con ellos aquí, te da cáncer. Si te los guardas. No, no, sácalos, sácalos. Si te los guardas, pero bueno. Ay, esto es como Frida Sofía. ¡Escupí toda la mierda! ¿Por qué? Si no me iba a dar cáncer. Pero yo no me voy a hacer un chistecito. Ah, ok. No me voy a hacer. Pero bueno, oye. Y entonces resulta que llegas a esto, entras y demás. Ahorita vamos a hablar del periodo de la telenovela, pero eso lo llegamos después. Primero vamos a hablar que empiezas al medio, conoces gente, por algún rollo llegas a las telenovelas, escribes, eso lo tocamos a fondo al ratito. Pero después escribes libros. ¿Cuándo y en qué momento entre reportera, escritora de telenovelas, llega el primer libro? Es que mira, yo creo que en mi caso yo tengo una necesidad por escribir. Y el primer libro se llama Mi santa ni golpa, fue una novela de una mujer en todo su trayecto, en todo lo que pasamos las mujeres de vida. Y decidí escribir ese libro porque yo estaba justamente, me habían corrido de hoy. Ok. Me había traicionado un amigo que quiero muchísimo, se quedó con un concepto que era nuestro. No podemos saber, ¿no? ¿El nombre? No podemos saber, ¿no? Bueno, era la serie de Mi santa ni golpa y pueden investigar lo demás. No, era la puta, puta. Era, no, era de, digo, no, Sex y otros secretos, perdón. Ah. De esa serie, alguien traicionó y entonces quedó con el concepto. Y después de esa serie también había tenido un rompimiento amoroso durísimo. De esos que te enterran la vida. ¿Tu matrimonio? No, otra relación. Ah. Yo ya me había divorciado y tenía una relación. Y ese no, ese no. Es que ese sí había pasado. Eso ya había pasado. Porque tu esposo, perdón que te interrumpa, eso sí también es algo que se me da muy fácil. Pero, ¿el esposo? No, no, la interrupción. Te quedó con mi esposo, de hecho, mi ex esposo. Yo conocía a Marta, novia de Raúl, se llamaba tu ex esposo. Y después te casaste y demás, que no me invitó a la boda, pero no importa. Sí, no, no. ¿Y por qué te iba a invitar, no más, bro? Porque había pocos boletos. No sabes el regalo, no sabes el regalo con el que me quedé. Pues para la siguiente, para la siguiente. Aquí hay testigos. ¿Ya había trabajado en tu revista? Oye, Marta, ¿cómo no la invitas? Pero no teníamos relación. No, la verdad es que no, nos dejamos de ver. Bueno, pero no sé un detalle. Nos volvimos a ver cuando Marta ya tenía hijitos. O sea, hace mucho tiempo después nos volvimos a ver. Y entonces terminaste con tu marido. Y después vino otra relación que fue esta distancia. Esta, que fue de esas relaciones que son hermosas en un principio, que luego se convierten en tóxicas en medio, y que cuando sales, sales muerta. Entonces yo sí me morí. O sea, literal, o sea, muerta, muerta emocionalmente, me quedé seca. Porque en ese momento yo no sentía que yo me estaba amando lo suficiente. Y entonces cuando tú no te amas suficiente, das todo. Y cuando el otro se va, pues te quedas seca como cualquier cosa. Entonces así me quedé. Entonces era tanta mi necesidad de escribir en un proceso de una mujer y volcar todo lo que yo sentía, más todas las experiencias de varias amigas que yo tenía, que escribí ni Santa ni Goy. Y lo tenía así escrito. Yo así en pijama como tres meses. Pacata, sacata, que no podía, de que yo lloraba y seguía sacando. Y después de eso, un día platicando con Eugenio Berber, me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues algo que es prosa y podría ser un libro. O sea, hablaba en primera persona. Le hablaba, me dijo, ¿por qué no lo llevas a mi editora? Y toqué a otras dos puertas. De las tres editoriales que toqué, las tres lo quisieron. O sea, fue padrísimo porque con diferente tiempo y me quedé con una editorial porque mi editora en ese momento me dijo, lloré muchísimo con tu libro. Yo dije, yo quiero un corazón que resuene con el mío. Y así empecé a escribir. Yo no sabía que iba a escribir libros. En mi vida nunca sabía que iba a estar en los medios. Nunca sabía que iba a ser conductora. Nunca sabía. O sea, en mi vida no ha habido como una línea de lo que va a llegar a ser. Me voy sorprendiendo con la vida. Oye, pero a ver, Marta, esto tiene que ver, a ver, uno, no sabías que ibas a ser escritora. Entonces, tu conocimiento sobre la escritura la traes de la universidad. La traigo yo creo que de otra vida. ¿Por qué? Yo sí creo en otras vidas, pero aparte, yo estudié comunicación. Yo estudié comunicación. Entonces, o sea, obviamente conoces, pero por ejemplo, yo no sabía. En comunicación yo me fui al subsistema, en ese entonces sabía de psicología. Porque siempre me ha encantado la mente humana. Y yo estaba entre ser psicóloga y ser comunicóloga. Entonces, yo me recibo como comunicóloga, pero en mi interior siempre hay un psicólogo que está hablándome. Entonces, por eso es que todos mis libros tienen que ver con procesos personales. Este último que se llama Imperfectamente Feliz justamente habla de cómo no nos aceptamos, de cómo, por ejemplo, te desconectas de tu amor propio, del poder personal, del placer de vivir, cuando tú no te aceptas con lo que eres. Porque nos la pasamos tratando de encajar en una sociedad. Entonces, eso trata este libro, por ejemplo, porque me di cuenta que eso estaba haciendo con mi vida. Y que hoy quiero ser libre, que hoy quiero ser Marta, más allá de lo que opine quien sea. Como muy catártico, Marta, hablando de todos tus libros, o de algunos muy, por ejemplo, Luna Negra. Luna Negra que habla de la reencarnación que yo la vi. Exactamente, que es una experiencia tuya, que además a mí me enloqueció el libro. Te juro, bueno, te platiqué, o sea, me llegó el libro. Yo, no me paré, no me paré. Y hubo muchas en el Twitter, que, ay, no, es que es la verdad, que nos juntamos ahí, pero además espontáneamente, ni de ponernos de acuerdo, porque entonces sale una a decir, pues él, no sé si fui yo o alguien, y habíamos leído como cuatro o cinco, la chicuela, yo, no me acuerdo qué tantas. ¿Qué libro? Es que sí, ese habla, por ejemplo, de uno de mis procesos. Y ahí, por ejemplo, entendí que hacía esa relación tóxica en mi vida, tenía que ver con uno de los personajes que yo había conectado en la edad media, mi alma había conectado con esa alma. Entonces, como que de repente entiendo, yo sé que mucha gente dirá, se está loca, eso no existe. No, te lo creo, te lo creo. No, bueno, cada quien puede creerlo, aquí hemos hablado un montón de cosas. Pero yo sí creo, porque he tenido la vivencia, porque me ha quedado clara esa vida y otras, pero esa vida era un triángulo amoroso que yo estaba viviendo, incluso en esta vida, y yo no entendía. Ah, claro, 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 ya te entendí, como que vas reproduciéndolo, claro, ya te entendí. Entonces, eso es de lo que se trata la vida, nos van poniendo la misma piedra hasta que la ves y la saltas, y luego encuentras otra piedra para ir evolucionando. Sí. Pero eso es la vida para mí. Ok. Entonces, creo que hoy estoy lista para vivirla desde otro lugar, desde más plenitud, sin tanto agobio, porque pasamos muchos años preocupados por el resto, y dándole gusto al mundo entero, ya quienes están cerca de ti y los que están lejos, a veces de ahora hasta los que ni conoces, ¿no? Sí. Hasta los que sí, tienes que dar explicaciones. De todo. Sobre todo ahora con las redes, ¿no? Sí, claro. Es tu círculo cercano a tu familia, ¿no? Por ejemplo, tienes que estar justificando todo lo que haces. Los que más o menos te conocen, que son los amigos que opinan de tu vida sin conocerla, y luego toda la gente que estamos en las redes, que opinamos de todo, de todo el tiempo, yo digo de verdad. Sí, sin contexto. Después de esto. Entonces, mejor vívela. O sea, se trata de aceptarte con lo que eres. Y tú mejor que nadie sabes quién eres. Claro. Oye, pero todo esto que estás diciendo... No es fácil. No, Marta. No, pero todo... Llegar al decir quién soy, yo te voy a decir, por la cuestión cultural, por la cuestión de la sociedad, por una serie de cosas, creo que venimos a este mundo a gastarnos una carnet de quiero ser la mejor mamá, quiero ser la mejor hija, quiero ser la mejor pareja, quiero ser más... Pero al final de cuentas, te vas desdibujando tú. Y eso es lo que no hay que hacer. Porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo y de eso, o sea, en el libro voy como hablando de lo que es el pensamiento, las emociones, para tratar de entender nuestra propia mente. Y hay una parte de sombra que tenemos muy fuerte, que no nos gusta ver. Si yo te digo, ay, qué linda eres, dices, ay, qué bonito. Pero yo te digo, ¿eres una egoísta? Y dices, ¿yo egoísta? ¿Cuándo? No, porque no nos... Y todos somos egoístas y envidiosos. O sea, pero no nos gusta tocar esa sombra. Cuando tú no tocas esa sombra y no la incorporas, no vives contigo. Entonces, es decir, a ver, ¿cuáles son mis miedos, mis angustias, mis envidias, mis corajes? Sí, yo creo que es todo. Es la parte de... Incorporarla. Exacto. Entender, pero ese es el conocimiento o el tiempo que te lleva a ese proceso de conocerte a ti mismo, que yo siempre he pensado que tienes que estar en soledad, si no, no la puedes hacer. En soledad. Y no porque impuesta ni nada, sino porque de veras tienes que hacer una introspección de ti mismo, mis demonios, mis luces, mis... y incorporarlo y caerte bien. Vamos, Lindo, nosotros también tenemos nuestra sectita, pero no. Te iba a decir... Bueno, aquí tenemos nuestras enseñanzas, o sea, aquí hay preguntas para hacerlo tú, pero también puedes ayudarte con tus amigos. Las mujeres tenemos... Pero Marta, todo esto, yo te quería decir, te quería decir, todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con este rollo de soltar, del ego, de mucho que... O sea, entiendo mucho que estás hablando un poco de lo que es Kabbalah, ¿no? Sí tiene que ver con toda esta corriente de desapego. Es que mira... Explícame, porque así entiendo yo un poco como lo estás viendo tú. Yo creo que, o sea, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo el desapego, porque nacemos con una mamá ya con un cordón umbilical pegado, que en el momento que lo cortas queda una herida en ti de abandono, así de inmediata. Entonces, cuando llega gente te vas agarrando a ver de quién para poder encontrar ese amor que perdiste en tu primera relación. Entonces, lo que tienes que hacer en la vida es sí vivir el amor pero con una libertad también hacia el otro y hacia ti misma. Cuando tú te apegas y no quieres soltar nada de lo que tienes y nos es complicadísimo porque puede ser trabajo, puede ser identidad, puede ser como te ve la gente. O sea, tenemos muchas maneras de apegos y en Kabbalah, en budismo, porque aquí yo pongo todos mis conocimientos de las diferentes filosofías que yo he ido incorporando en mi vida, te enseñan a que, ok, es normal que tengas apegos, sí, pero cómo esos apegos te limitan, eso es lo que no puedes permitir. Porque si yo no dejo salir a mis hijos, por ejemplo, ¿cuándo van a volar? ¿Cuándo van a tener su propia vida? Si yo me agarro de mi pareja, sí, o me agarro de lo que piensa la gente o de una identidad, pues ya va allí porque voy a sufrir todo el tiempo, no le voy a dar gusto a nadie, estoy en contra de mi propia naturaleza. Y esta, a ver, y cuando empezaste eso, que eso, como no me dejaban hablar. Ok, vamos a escuchar. Ok, sí, sí, Y como se me va el avión y cosas. Ok, viene, viene, viene. Cuando hablaste tú de que no sabías que ibas a ser reportera, no sabías que ibas a entrar al medio, no sabías que ibas a ser escritoria, no sabías esas cosas. A veces, lo que hacemos las personas es planear y entonces frustrarnos, hacer una expectativa y que jamás se cumple, o esperar de una persona algo que no va a ser. Y entonces tú, Marta, pasados los años, involucrando toda esta serie de filosofías que has estudiado, o de posturas, o como sea, llegas y dices, híjole, pues sí le atiné, o quién te enseñó, o por qué, o sea, te aventaste, ¿a qué le atribuyes que Marta Carrillo sin haber conocido en ese momento? Porque no lo conocías. Toda esta serie de enseñanzas y te aventaste. Mira, yo siempre he sido una persona que va por el sí de las cosas. O sea, a mí me dices, ¿quieres hacer radio? Hice radio sin haber estado en una cabina de radio. ¿Quieres hacer, escribir? Tu hermano me invitó a escribir de fútbol americano. ¿Por qué yo sabía algo de fútbol americano? No, pero dije sí. O sea, hice reality, hice conducción, hice libros. O sea, yo creo que la vida está para experimentarla. Y vas a tener fracasos, por supuesto, no te va a ir bien en muchas cosas así. Pero tenemos mucho miedo al fracaso porque nos lo han dicho que es malo. Claro. Pero la verdad es que de ahí sacan muchas cosas. Por ejemplo, en mi libro de Divorciada Pero Virgen, yo siempre he dicho, el divorcio no es un fracaso, es simplemente cerrar el ciclo con una persona. Claro. Saca el aprendizaje y vete a otro lado. Desde niña he sido curiosa. Desde niña decía, me enseñaban algo, yo iba a ver de qué se trataba. Y en el mundo espiritual también he sido así. Por eso he transitado por diferentes procesos y diferentes filosofías. Nunca soy de quedarme en una. En una, claro. Y aparte... Porque una te va llevando a la otra. Cuando te abres algo, como que ya vas agarrando la gordita. Por ejemplo, yo Kabbalah no lo había incorporado a mi vida desde ocho años antes. Llegó, le tocó la puerta de alguna manera a Kabbalah y dije, no, no es mi momento. Ocho años después, dije, claro, era ahí. Y Kabbalah a mí me ha dado como una filosofía de vida de lo que hoy me sostiene. Llegó cuando tiene que llegar. Pero a veces vamos forzando las cosas. Y otra cosa también es que, al menos en mi forma de ser, yo tiendo más a irme al futuro que al pasado. O sea, yo al pasado como que de repente hasta me cuesta, no tengo tan buena memoria para el pasado además. Entonces no me la paso diciendo, ay, es que mi éxito de acá o el fracaso de acá. No, yo como que voy, voy para adelante. Y lo más difícil es, obviamente, quedarte en el presente, ¿no? Pero yo creo que, en mi caso al menos, sí proyecto como cosas, pero nunca sé. Yo no sé cuál, si voy a tener un octavo libro y cuál va a ser. No lo sé. No sé si me voy a dedicar ya más hoy al día a las conferencias y coaching que ya estoy dando o me voy a seguir dedicando tanto tiempo a ser escritora. Hoy no sé. Pero he aprendido como decir, a ver, flojito. Pero yo creo que una cosa va con la otra de lo que estabas hablando de tus conferencias y todo, pues como que lo has integrado, ¿no? Muy bien, el que mi libro y haces tus conferencias y eso está padrísimo, pero tenía miedo de hacer conferencias. Empecé yo el año pasado a hacerlas porque yo sentía que todavía no tenía una voz propia. No me afectaba el pararme en un escenario y hablar porque eso lo he hecho en televisión, lo he hecho en cosas, pero saber la responsabilidad de compartir un mensaje, eso siempre ha sido lo que a mí me ha dado como cuando estaba en teleguía. No quería inventar, no quería decir, más que con la responsabilidad de compartir lo que sé, lo que siento y en lo que creo. Entonces, hasta el año pasado empecé a hacer conferencias, por ejemplo, y me ha ido súper bien. Estoy muy contenta por eso, porque me atreví ya con una voz propia a partir también ya de todos. Oye, Marta, y además de toda esta... Para dejarla intervenir. Gracias. Oye, oye, viene, 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 viene. ¿Qué tienes que preguntar? Además de toda esta cuestión que tú dices que te lo creo y lo entiendo, que traigas una cosa de otras vidas que puedas haber aprendido a escribir ahí, más la universidad, además de que es una persona muy disciplinada porque es demasiado disciplinada para mí. No, no es cierto. No, pero si es una persona, sí te puede gustar algo, pero Marta es... No, es que sí tienes que ser disciplinada. Neta, porque toda la gente podrá decir, ay, mira, hay que hacerle como Marta, y vámonos, pero es que Marta, perdón, sí le chinga, la verdad. 24-7. Sí, la verdad, trabaja mucho. Sí, la verdad, tiene una disciplina a fuerza. Y entonces llega un día que Marta, conoces a quién y se abre el mundo de las telenovelas. Pues mira, como te decía, a raíz de... Tengo una puerta y te va abriendo otra, ¿no? Entonces a raíz de que entré a Teleguía, la primera persona que yo conocí fue a José Rendón como productor que me dijo, vente a escribir conmigo. Claro que José le decía a mucha gente, vente a escribir conmigo. O sea, para ver quién pega, ¿no? A ver quién pega. Entonces, yo empecé a escribir como... Empecé a trabajar en su equipo como editor literario, que es como el Pepe Grillo que está atrás de un escritor que te dice, ay, se te olvidó el cuchillo, pero ¿dónde dejaste a fulanito? ¿Dónde está la cantidad? como un auditor. Es un auditor, o sea, es un Pepe Grillo que te va diciendo, pero lo dejaste de día, estacionado en no sé dónde, ¿cómo lo tomas en la noche cuando...? Así ya sabes. Entonces, José me dio, por ejemplo, algunas escenas para escribir y de repente un día llego y me dijo, así, en mi cara, me las rompe y me dijo, hasta que tú no aprendas a pensar como hombre, no vas a poder escribir. Y yo dije, ¿what? Me dijo, o sea, los hombres no hablan así ni hacen eso que tú estás poniendo. Y entonces me dediqué, así, yo iba a una junta y miraba en la pasada. Analizabas, O sea, hablaba con un hombre y yo así como pie, y entendí su manera de pensar. Y así, y así, o sea, Qué bárbara. O sea, pero sí, o sea, porque tienes que aprender, empecé a ver cómo se manejaban, cómo eran más concretos, cómo su psicología era diferente, y así fue como empecé, pero primero como editor literario. Y mi primera telenovela fue Tres Mujeres, pero fue una historia que durante cuatro años toqué todas las puertas de la empresa porque nadie me creía como escritora. Yo era ya conductora del noticiero de la mañana y después pasé hoy, pero nadie me creía. Escritora no, gracias, tú eres conductora, continúa. Y entonces fueron cuatro años, así con mi libretito en mano, así chuc, chuc. Se da el cambio a Emilio Azcárraga-Gallán y yo llego a tocar las puertas también de él y de todo su equipo y justamente necesitaban una historia para las cinco de la tarde cuando ya la habían sepultado. Ya estaba totalmente escrita y dijeron, ahí la vamos a dejar para ver si la pasamos algún día. Porque era una historia que ellos creían que era sucia. Porque la protagonista. Oye, pues era más rico, oye, pues era mejor. Porque la protagonista se acostaba en el primer capítulo por gusto, cuando era la época que las violaban. Sí, sí, sí. ¿Me vas a pelar o vas a contar pucha? No, 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 perdón. No, 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 no. No sé, ni si mira, o sea, está bien, está bloqueado. ¿Me vas a preguntar? ¿Me vas a pelar? O ya te vas a ir. Oye, luego se queja de que no la pelamos, pero bueno. Ok, viene, bien. No, no, no es cierto, no, si nomás voltea a ver. No, está bien, tú puedes chatear. Yo le sigo platicando. Tú platícale a Alejandro. Bueno, entonces, yo la verdad es que esa telenovela ya la habían dado por muerta. Y cuando no tenían otra cosa que poner, la ponen al aire y era sucia porque hablábamos de la sexualidad de todos los personajes. ¿Dónde estaba su intimidad? ¿Quién se acostaba? ¿Quién no se acostaba? ¿Con quién se acostaba? O sea, todo. Y algo que no se usaba en la televisión, hablábamos de eyaculación precoz, de todo. Y de repente ya teníamos 160 capítulos terminados y completos y nos llaman. Las juntas eran en ese entonces con ellos, con el equipo más importante porque apenas acababan de entrar a la empresa y empezaban, ¿nos pueden hacer 40 capítulos más? Nosotros, bueno, 20. Pues 20 no, mejor 40. Con eyaculación y sin eyaculación. Le dijimos, mejor 40 porque en 20 no planteas nada y ya la historia está escrita. Claro, no te da tiempo. Entonces, quitamos literalmente los últimos 5 capítulos de resolución de la historia y empezamos a pegar y a pegar y así se convirtieron en 560 capítulos. De 100 capítulos. Y que esa telenovela fue un éxito. Estuvo, o sea, sosteniendo el canal durante más de un año. Entonces, la verdad, así empecé. Así empecé. Pero te digo, pero fue porque Cristi y yo creíamos que, o sea, cuando fuimos a presentar la empresa. Cristi García, Cristi García, su compañera. ¿Por qué Cristi García? ¿Por qué no tú sola? A ver, ¿en dónde viene esa mancuernilla? Cristi García y yo somos compañeras desde la universidad y somos mejores amigas de la universidad. Y se copiaban en los exámenes. Ajá, nos copiamos. Éramos igual de nerdas las dos, súper disciplinadas. Pero un día, estando en su casa, dijimos, oye, ¿y si escribimos algo? Así las dos, ¿eh? Pues vamos a escribir. Pues órale, órale. Y llegamos con la misma idea, que era cuando el amor llega a tu vida fuera de tiempo. Tú ya tienes una relación y llega el amor, verdadero amor, en medio que tú ya tienes una relación. Que era la historia de estas tres mujeres. Empezamos a crearle y así se dio. Y siempre hemos escrito todo lo que tengo que ver con televisión, salvo una cosa que hice con Carmen Armendariz, todo el tiempo ha sido con Cristi porque nos llevamos muy bien. Porque la verdad es que congeniamos perfecto, en mis libros son míos solamente cuando... Y por ejemplo, los egos, porque al final de cuentas todos tenemos un ego. Ah, no, sí. Tú deberías de ver nuestras juntas. Y cómo manejarlo, porque... es que yo creo que son dos niveles. Uno, es el nivel personal, ¿no? Es como si ustedes los tienen en un nivel personal y aquí se pueden bronquear, ¿no? Con una discusión o lo que sea. Igual Cristi y yo, hay video veces que estamos tres horas en una sola escena. Porque si tú pones una escena que es definitiva puede ir para acá o para acá la historia. Claro. Entonces yo llego con mi gran idea, ¡Uf! Cristi, ¿qué crees? Se me ocurrió que fulanito hiciera esto. Y me dice, no, porque si hacemos esto, pasa esto. Y yo, no, pero es que pum, y me las desbarata. Igual que yo a ella, pero ya entendimos que no importa de quién es la idea. Porque al aire nos dice, ay, perdón, esta idea fue de Marta. No, no, esta historia es de Marta Carrillo, claro. Entonces es así, ¿entiendes? Entonces lo que importa es el aire. Igual que si llega el productor y te dice, oye, y si aquí le ponemos tal cosa, ahora le va. O sea, porque esto es un trabajo en equipo. Sí, claro. Hay escritores que sí te dicen, no me le cambies ni punto y coma. Sí, nada. Yo no creo en eso. Oye. Yo creo que somos un trabajo en equipo. Marta, ¿quiénes, tres mujeres, con qué productor fue? Fue, empezó José Rendón, luego se fue José Rendón, llegó Roberto Hernández, y después se la dirigió Raúl Araiza, que fue un placer de trabajar con Raúl, porque Raúl, fíjate, a diferencia, en ese momento nos decía, mijitas, ensucienme a la protagonista. O sea, más sexo. Nosotros decíamos, claro, en una época en la que no, ¿no? Claro. Entonces fue muy divertido, le aprendimos muchísimo a Raúl. Y entonces de ahí, después de este, que fue un éxito, tres mujeres, dijeron, oye, esta chava que conduce, la verdad sí le hace, la verdad sí puede, con Cristi, sí pueden hacerlo. ¿Quién te llama? ¿A quién escribes? Estoy en una junta con Emilio Escarra y me dice, contacta a Carlos Moreno que acaba de regresar de España para ver si tienen algún proyecto juntos. Contacto a Carlos Moreno e hicimos Bajo la Misma Piel, que fue una historia muy complicada porque, era con Kate del Castillo y Juan Soler, porque entramos en un horario de unitario, que era Mujer Casos de la Vida Real. Entonces un día teníamos así el rating, otro día abajo, otro día, o sea, porque no había, la gente no estaba acostumbrada a ese horario. Entonces nos fue así y ya al final como de dos telenovelas más nos dijo un día un ejecutivo, oye, les fue muy bien en esa historia. Pero ya con el promedio general cuando nosotros llorábamos, tú escribiendo cartas mientras hablas. Ah, sí. No, no es cierto. Les digo, ¿ves lo que puso? Sabes que les iba a decir, está en blanco, pero no está en amarillo. Oye, está en amarillo. suciedades. suciedades. De sexo y otro secreto de mis títulos. Ni santa ni golfa, sexo y otro secreto. Tú y yo somos uno mismo. Eso, ok. Pero estábamos entonces en que sí les fue bien. Déjenme estar bromeando, por favor. Ok. Oye, ¿quién está? Bajo la misma piel. Y entonces sí les fue bien con Carlos. Y de ahí sí, te seguiste. Ya me seguí. O sea, vino una historia que fue sumamente polémica, que fue Mi destino eres tú. Ah, esa era la del flashback. Ajá, la de la que Lucero regresa después de haberse casado, donde nosotros recibíamos, de verdad, Mace decía, Lucero sigue siendo virgen. O sea, de verdad. Claro. Yo decía, neta, o sea, era muy chistosa la reacción de la gente porque la consideraban como una persona que ni siquiera podía casarse. Ajá. ¿Eso qué significa? O sea, saca su palabra son interno. Pero, o sea, no lo usamos mucho porque habíamos hablado de Peña Nieto y así, entonces impoluto. Ok, bueno, Lucero, para los que no entienden, Lucero tenía una imagen muy virginal y le costó mucho trabajo y regresaba a la televisión con una novela en la que a primera escena pues se montaba sobre Mauricio Islas y hacía el amor siendo su primera vez arriba de él, con los calzones al lado. Entonces, fue polemiquísima esa historia. Está padre, claro. O sea, fue súper polémica y después ya regresé con Carlos Moreno. Ok. ¿Esta quién la produjo? Carla Estrada. Ah, ok, con Carla, no me acuerdo de que has trabajado con Carla Estrada. Una telenovela hice con Carla y después ya me fui a trabajar todo el tiempo con Carlos. ¿Qué fue? ¿Cuando me enamoro? Cuando me enamoro, Amor bravío, Que no me dejas, Quiero amarte, ¿Y de todas cuáles tu favorita? De esas yo creo que Cuando me enamoro y Amor bravío. Bueno, es que cuando me enamoro a mí también me encantó. Sí, me encantó. Es que yo creo que por ejemplo esas historias que son como de nuestras raíces, de nuestras haciendas, de las pasiones, de las bajas pasiones, así de amores. Bajas pasiones, eso me encantan a mí porque es como intensidad y cada vez que, por ejemplo, yo amo cuando me pasan una historia o en una serie, en una película, cuando el protagonista ama y besa a la protagonista y yo lo siento que digo que es rico beso, o sea, yo ya estoy enganchada. Oye, yo pensaba que bajas pasiones era de la cintura para abajo, ¿no se refiere a eso? No, también puede haber bajas pasiones de aquí. ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te hacía? ¿Cómo te hacía mucho? ¿Cómo te hacía mucho? Más, 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 más. Pero déjame aguachatear, mi hijo. Oye, y tú como escritora de telenovelas, visualizas mucho al protagonista, te haces expectativas con él, pero de pronto sí has tenido algunas frustraciones. Muchas. Al principio, sobre todo, cuando tú arrancas como escritor, de repente piensas en X persona, en un X actor, y dices, más o menos es por aquí, y llegas y el productor, porque los escritores en México no tenemos poder de decisión, podemos sugerir. En Estados Unidos es totalmente diferente, el escritor va y produce su capítulo y está ahí pegado y participa en el elenco y todo, en México no. Entonces, tú sugieres, pero de ahí hay que te hagan caso, entonces, varias veces dices, no, ¿cómo? pero ese no, no, por favor. Oye, te lo estoy... Pero entonces, si te ha sucedido que has escrito una historia y digas, ay, no, no era. Sí, claro. Y luego, la vida, generalmente la vida te da la razón. Generalmente la vida te da la razón. O sea, mira, bajo la misma piel, por ejemplo, estaba Catalan, que era el Triángulo Amoroso. Sergio, no me acuerdo. Sergio Catalan. Que era el Triángulo Amoroso con Kate del Castillo y Laisha Wilkins. Yo no veía en él, es muy buen actor, pero yo no veía en él la fuerza para que dos hermanas se pelearan por él. A mí me hubiera gustado otro protagonista más animal, más fuerte, más bravío. Pues eso, claro, eso sucedió ahora con una novela reciente, en Tierra Salvaje, sobre la protagonista, no entendías que tres hombres estuvieran peleando por ella, o sea, no entendías. Es que eso... Es que tiene mucho que ver. Es que ser muy buenos actores, o sea, no se juzga la parte actoral de alguien y el físico de alguien, simplemente es lo que alguien te da. Que además también tiene que ver, Marta, a chaleco, que a veces, a lo mejor es tu decisión, pero a lo mejor estuvo equivocada, por decir algo. La química. Qué importante es que la química atraviese la pantalla. A nosotros nos pasó con Quiero a Marte. Teníamos a Carime Lozano y a Cristian de la Fuente. O sea, nosotros vimos a Cristian de la Fuente con Silvia Navarro en Amor Bravío y sacaban chismas. Sí. Aquí no había química. No había, ¿eh? Entonces era, o sea, de las escenas de amor y decíamos, chino, las dos tuvimos gracias al trabajo de Diana Bracho y de Flavio Medina, a quienes ambos hasta tenías ganas de darle la pastillita azula a Cristian de la Fuente. O sea, pero no había química, o sea, cero, cero. Entonces tú veías besos de, y dices, no, no, por favor, o ya tapándose, o sea, no podía yo. Es que a lo mejor los escritores son como quienes escriben canciones, no todos los intérpretes recortan una canción. Además, Karine venía de un tiempo, creo que de no actuar y haber estado en una situación personal o de vida que también la estaba proyectando porque como actriz en otras telenovelas o en otras historias podía ser. Pero lo que se requería de ella con esta historia era más. No, pero es que se había intensificado en su religión y entonces ya no daba besitos, ni se le hacía cariñitos, ni pasión de bajas. Pero tú como público, o como escritor, o como productor, la vida personal de alguien no te va a interesar. Claro, claro. Es como Yuri. Sí, métete al cristianismo. Era lo que yo le decía a Yuri. Pero hoy lo hace. Hoy luce las piernas, hoy... Ah, pero ahora. Pero cuando Yuri estaba muy metida en su rollo del cristianismo, que recién se había metido, la querías matar, cabrón. Es que mira, yo creo que todos atravesamos por procesos. O sea, todos, es más, no atravesamos, todos estamos en proceso. Y a veces se te va y te bajas. O sea, yo acabo de pasar como por dos años de un proceso profundísimo que de repente ahorita apenas estoy para arriba. Pero así es la vida. De repente tú vas en búsquedas y vas cayendo en cosas. Y nadie estamos exentos de nada. Nada más que en ese trabajo que nosotros tenemos... O sea, imagínate que ustedes aquí están aquí y yo digo... O sea, no, así estaba hace rato. Así estaba hace rato. Nos daría mucha evidencia, lo podrías hacer. Sí, yo voy a contar. No, pero en esto, yo estuve en televisión abierta, pues cuántos años en hoy. Y era de, deja tus problemas, mi papá con infarto, mi mejor amiga, Cristi con cáncer. O sea, situaciones sumamente complejas que tú en ese momento tienes que decir, bye, no siento, no pienso y me entrego al público. Y eso parece fácil, pero es una disciplina que nosotras conocemos porque estamos al frente, pero que implica un profesionalismo absoluto. Entonces, entiendo que todos andamos por procesos. Eso me queda claro. Nada más que hay que irnos cachando. Oye, y a ver. Y una actriz está más obligada, ¿estás de acuerdo? Cualquier actor, cualquiera tiene, está obligada. No, nosotros aquí, ¿por qué si no somos actrices no tenemos por qué hacer ese trabajo? Pero si tú vienes hoy enojadísima con la vida, es lo que proyectas. A lo que se refiere, Marta, no es que tengas que fingir, es que en general en la vida, y vas a tener que leerse el libro, Claudia, porque en general en la vida, en general en la vida es lo que proyectas, entonces aunque no seas actriz, si estás enojado, el cajero, o la, todos te van, todos te van a percibir de esa manera, y es lo que te van a dar. O sea, si tú, somos espejitos. Si tú llegas enojado con alguien, pues cómo te va a contestar igual. ¿A quién se le ocurrió con rojo? Es que, a la editorial, ¿no te gusta? Nada más es la pregunta. Sí, o sea, es un diseño padrísimo, miren si lo ven. ¡Rojo! Es rosa mexicano, incluso. Es un rosa, no es rojo rojo, es rosa mexicano. tiene razón, rosa mexicano. Entonces, frecuencia, al cerebro. ¡Ah! Mira, mira qué tramposa ella con todo. Es que es un libreto, digo, es un libro para... No, lo siguiente, todo mío, con rosa mexicana. ¿Dónde se vende? ¿Cómo lo encuentran? Ya está en todos lados, en todas las librerías. Ok. Está también como ebook y audiolibro. Estoy muy emocionada. como audiolibro está padrísimo. Está padrísimo. Entonces, este... ¿Y vas a tener firmas de autógrafos? Sí, voy a la FIL de Monterrey, voy a la FIL de Guadalajara el 6 de diciembre a las 8 de la noche, en la FIL de Monterrey estoy a la 1 y media en octubre 20 y pues aquí voy a estar en los medios presentando el libro. Y dime algo, a ver, voy a comprar este libro y qué voy a sacar de él, ¿qué me va a ayudar? ¿En qué? ¿Para qué lo quiero? Mira, este libro, lo que yo hice en este libro fue como poner todo mi proceso y cómo fui entendiendo qué somos, cómo somos. Por ejemplo, cómo son nuestros cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, que es este que podemos ver, pero también tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual. ¿Cómo irnos adentrando a cada uno? ¿Cómo nuestro pensamiento nos traiciona constantemente? ¿Cómo encontrar nuestras creencias limitantes? Y aquí vienen muchas preguntas. Es un libro para trabajar. Está buenísimo eso, claro. O sea, para que tú aquí puedas trabajar en ello, cómo encontrar, cómo aceptarte, cómo encontrar la flexibilidad, porque pongo siete llaves que son las que a mí me han servido para hacerlo. O sea, cómo encontrar dónde estás hoy, a dónde quieres llegar. O sea, como darle un sentido a tu vida. O sea, todo viene aquí. Eso está, pues hay que comprar. Que la lectura, evidentemente, podría ser muy dirigida a la mujer o a cualquiera. Es que yo creo, generalmente, mis libros los compran más mujeres. Más mujeres. Pero yo me dirijo al ser humano, porque los hombres, pues también sienten lo mismo. Su pensamiento es igual que el de nosotras, en forma de ser. También tienen los mismos miedos, las mismas angustias, los mismos cuestionamientos. También se exigen muchísimo. En este mundo, además, que materialmente nos está cuestionando ahorita mucho el mundo. Y la estructura del hombre está basada mucho en los logros personales. O sea, hay mucha gente que está cayendo en crisis. Mucha gente, el 17% de nuestra población tiene depresión, por ejemplo. No, sí está cayendo. Entonces, es momento de echarte clavado para adentro y encontrar herramientas para salir adelante. Ok. Oye, hombres y mujeres. Y entonces, hablando de herramientas para salir adelante, por ejemplo. La que quiero retomar, es buena. La que se va... ¿Y tú y el sexo qué? No, como necesitábamos herramientas para salir adelante, por ejemplo, ¿qué necesitaría, por ejemplo? Porque yo leí un tuit la semana pasada del señor Alberto Ciurana en Twitter que decía, obvio leí un tuit en Twitter, bueno, podría haber leído en otro lado. Ah, sí, sí, claro. Pero lo leí en Twitter. Ok. Me lo podían haber mandado por WhatsApp, pero lo leí en Twitter. Sí, 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 ya. Y entonces decía, por medio descanse en paz la telenovela. Y yo, ay, sí, qué buen mundo, ¿cómo? No, yo lo único que le contesté, ja, ja, cuando están plataformas y televisoras del mundo inundadas de historias porque tenemos que traen latas pero de Egipto, pero las turcas que cantan tan bonito y tan, con unas canciones que están... Que tú las interpretas tan bien, ¿no? Esas padrísimas turcas pero coreanas pero seguimos teniendo españolas, los españoles están haciendo también unos culebrones terribles, o sea, largos y bueno, todo el mundo sigue haciendo, aunque el tema varíe, ¿no? Sigue existiendo el melodrama, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que la telenovela... Yo digo que no, pero tú crees que la telenovela es un género, es un género, no, formato, formato. Ya a mí que te corrigieron. No, mira, yo creo que... Es que me corrigieron, el punto no es lo que sea, el tema es la telenovela. sí, yo creo que la telenovela sigue viva, o sea, la telenovela tiene, es un formato que es distinto al de serie, simplemente son más capítulos y también metes muchas subtramas, que es, o sea, tienes dos protagonistas y luego hay muchas subtramas que se vienen contando en la historia. La serie se enfoca más, por ejemplo, a tener protagonistas y muchísimo menos subtramas que nada más afectan a los protagonistas. A los principales. En la telenovela tú tienes, puedes tener una historia colateral completamente, tres mujeres, por ejemplo, eran tres historias de mujeres, ¿no? Entonces, tú puedes manejar como tú quieras esas historias. Lo que tiene la telenovela es que está basada en lo que es el melodrama. El melodrama, básicamente, en una telenovela son dos que se aman y todos los obstáculos que hay alrededor. Esa es la historia que vemos, es un triángulo amoroso siempre, porque no es que la mamá se ponga como obstáculo, sino hay un triángulo amoroso, dos que se aman y otro que quiere con ella que no la ama y así se la pasan todo el tiempo. Vemos hoy en día muchísimas series que hablan historias de amor. O sea, entonces, y que tocan el melodrama. Aún, por ejemplo, Rosario Tijeras, que está contada, por ejemplo, en un formato teleserie como lo que nosotros hicimos en Mujeres de Negro, que tiene mucha más acción y mucho más dinamismo y otra manera de relatar. Vemos las relaciones amorosas de ellas y, por ejemplo, todo el rollo que tiene ahorita con el hijo y todo lo que está pasando en su personaje es sumamente melodramático y es sacado, si lo pusiéramos, la historia de amor se podría hacer una telenovela. Claro. ¿No? O sea, porque son los ingredientes que se usan. Sí, o sea, le quitas el tema. El melodrama siempre está ahí y tiene público. Y además tú, por ejemplo, Rosario Tijeras, ahorita que está embarazada, que no sabemos qué va a pasar con el hijo, que tiene una relación con alguien que está hoy ya ocupado en este momento, que es villano, pero la ama, hay amor entre ellos. Eso lo podríamos poner fácilmente en una telenovela que se tratara en un ambiente normal que estuviera lejos del narcotráfico. Entonces, esas partes son menos dramáticas y van a ser parte de las series. ¿O cómo se llama la serie esta del presidente de Estados Unidos? Escándalo. Escándalo. Por ejemplo, son triángulos amurosos del presidente con un amante que trabajó con él y la esposa. Es un triángulo amuroso. Eso podría ser una telenovela, nada más que está contada en un ritmo diferente que es el que es la serie. A eso iba yo a ver. Viene una cosa. Tú crees, yo creo, tú dime si te vas de acuerdo, que a lo mejor la telenovela como 70s, 80s, necesitaba ya como modificar el ritmo y hacerlo un poquito más ágil, más corto, que no metieran uno en la cárcel el lunes y siguiera hasta 15 días después. O sea, en la vida real así pasa porque no nos dan sentencia, pero en una novela quieres que sea rapidito, que se solucione. Entonces, uno es el ritmo, pero la otra cosa que era lo que yo platicaba era ¿también el diseño de los personajes tiene que haber cambiado o no? Porque no podrías seguir teniendo un bueno, bueno, malo, malo. Es que depende, por ejemplo, depende qué tipo de historias. Si yo hablo de mis telenovelas de las que yo he escrito, mis protagonistas y cualquier personaje que veas en nuestras historias de Cristi y mías siempre tienen lo que se llama el arco dramático. Empiezas aquí y acabas acá. O sea, es como la vida. Nosotros vamos hoy aquí, pero yo no soy la misma de hace un año. Yo hace un año que no hubiera podido escribir este libro. Lo escribí hasta hace seis meses porque esa es hoy. Todos vamos cambiando. Cuando tú en una historia pones que eran las historias de antes, las de los 60, 70, 80, la protagonista empezaba aquí y se seguía así, sufría, 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 no le pasaba a nadie, llegaba hasta acá. El destino le ponía 20 mil obstáculos, pero ella salía avante y salía adelante. Hoy no, hoy las protagonistas subimos, bajamos, andamos para un río, para abajo, un día caes, un día te equivocas, fatal, puede ser hasta censurada por toda una sociedad y sin embargo al otro día estás adelante. Esas son las protagonistas del día de hoy porque nosotras también ya entendimos que las protagonistas van teniendo otro día. No es la misma. Si tú ves una historia y ves en las series, eso se llama el arco dramático y es básico, cualquier serie que el protagonista empieza aquí y al menos cuando es la primera temporada ya está en otro lugar, emocional o físico o interno o en todas las formas. Lo mismo es en las telenovelas, lo que pasa es que en las telenovelas cuando duran tanto o duraban tanto, pues de aquí a que veas el arco y generalmente antes era nada más el amor, lo importante. Hoy en día las protagonistas y es el amor un buen cacho de un pastel pero ya tienen otros intereses. Claro. Que eso es lo padre hoy en día. Otros elementos que dan más riqueza a la historia. Yo creo, yo creo que la televisión mexicana está perdiendo esta oportunidad de hacer historias, de contar historias porque cada vez se están reduciendo más entonces están haciendo series como fue Sin Miedo a la Verdad que es en realidad una serie que está buena. Es más, o sea, es una serie como tipo unitario. Así es, en realidad es una serie luego tienen los unitarios que están ahorita sustituyendo que son la Rosa de Guadal que son muy buenos yo no digo que no sean buenos pero le están quitando espacio a las historias cuando las plataformas se están llenando de historias. Yo creo que estamos en un momento de transición o sea, es como todo o sea, mientras nos adaptamos nos cuesta trabajo y yo creo que ni debe ser tan tan ni muy muy ni tan tan simplemente creo que tenemos muy buenas historias en México hay excelentes escritores de verdad que tienen muchos originales pero que mucho tiempo se fue más por el remake porque tenían los derechos y porque o sea, había mucha o sea, te decían que el 80% de los remakes tenían éxito y sí lo tenían vimos, no sé, la mentira creo que cuando nosotros la hicimos cuando me enamoro fue como la séptima vez o sea, pero como que por un lado se quieren ir para lo seguro con un remake y por otro lado ya el público está es que está más lo que pasa es que al público se le abrieron muchas opciones podrían haber seguido consumiéndolo si hubiera estado no pasaba nada el problema es que las opciones ahora son muchísimas sí, pero de todas maneras yo creo que cuando te jala te jala una buena historia y la buena historia tú la sigues ¿no? entonces no siempre salen buenas historias uno le pone lo más que puedas y todo tu creatividad y todo pero no siempre te sale es más lo podemos ver en Netflix antes tú veías cualquier serie de Netflix y tenía o era excelente hoy hay algunas que ya no incluso sus números empezaron a bajar hace un poco y gracias a la casa de papel se fueron otra vez para arriba y están cuidando muchísimo más la calidad y es lógico todos nos vamos adaptando es un nuevo sistema ¿no? entonces yo lo que creo es que las historias buenas las sigues ¿no? y te enganchan y tienen un público para ellas nada más hay que darles espacio y que yo también creo que igual te puedes hacer un remake pero finalmente no hacer el remake idéntico sino tú ponerle de tu cosecha o sumarle todo lo que tú sientas de otra historia para poder ofrecer algo nuevo yo creo que el público sí está abierto a historias pero tienen que ser buenas historias yo creo que está ávido de historias nuevas y de esas que digo yo sí creo en las pasiones yo sí creo en esos triángulos amorosos intensos que te hacían soñar y decir la va a aceptar no la va a aceptar pero qué va a pasar y yo me engancho mucho con eso pero por ejemplo Las chicas del cable que es la española esta serie que es muy bonita es una telenovela si la ves claro no bueno pero claro y en un ritmo muchísimo más lento que lo que podrías en una telenovela no la aceptarías porque tiene un ritmo lento sin embargo a la hora que ves la calidad la producción cómo va avanzando te la consumes y dices qué delicia o pasó en casa de papel tengo entendido que cuando salió al aire no funcionó porque salió primero en televisión abierta y la gente dijo qué es esto la subes a una plataforma y pum el cañonazo que yo amo entonces no todos los contenidos son para ni televisión abierta ni todos son para plataformas son formatos que tenemos que ir viendo para dónde son claro tendría que haber un acomodo un acomodo o sea porque por ejemplo yo el otro día me eché en Netflix una telenovela porque la ponía en serie de tres temporadas pero una telenovela turca y era una telenovela claro claro que son telenovelas y qué se parecen las turcas ay a mí me encantan porque se parecen mucho a nosotros tenemos como valores similares que si la familia que si la pareja o sea como que si me gustan a Lupis no le gusta por la musiquita que no entiende pero si te cuesta oye pero o sea es como la venda un asunto un asunto un poco conflictúa un poco las turcas te gustan porque se parecen y nada esto está muy bonito pero a ver quien hace una gran industria de la telenovela es México si te le visan y no les caiga bien mal o regular pues así es la verdad así fue y son los que hacen una mega industria y entonces todo el mundo empieza a consumir por eso tenemos tantos famosos y la gente habla español en algunos países claro y conocen a nuestros famosos por las telenovelas 120 países y entonces resulta que después dicen no es la telenovela en México que ni somos de clichés dicen es que la telenovela ya nadie la ve pero voy a ver la turca que ellos aprendieron de nosotros yo la verdad es que creo que a veces nos dejamos ir por un prejuicio y que yo la verdad no califico yo no coincido en que la telenovela esté muerta me gustan muchas otras series yo soy consumidora cañón de series y de historias porque me enamoro de las historias sí, claro o sea, no es que sea yo no veo o sea, digo, esa turca me eché es que tres temporadas que eran de casi dos horas cada capítulo que era una serie en una telenovela pero a mí sí me gusta ver historias claro, a mí también entonces yo sí creo que sigue habiendo hoy en el día hoy en día para quien quiera ver historias simplemente estamos en un reacomodo creo creativo también y de y que las empresas también quieran seguirle apostando a historias porque por ejemplo si tú ves una historia bodas de odio en su origen tenía 120 horas o sea, 60 capítulos es hoy lo que están pidiendo las historias nuevas 60 capítulos 80 capítulos de una hora máximo que te las eches así tres meses cuatro meses y se acabó ya no son un año dos años oye, como la de Sabi Kamalich simplemente no, güey o sea, yo era adolescente y luego ya me casé y luego no, güey me eché toda la ropa que hizo María toda todo el clóset era por épocas hoy la vida nos lleva así y lo bueno es por ejemplo si tú aunque tú veas en la televisión abierta es como si quien dice que la televisión abierta ya está para morirse yo tampoco creo eso yo tampoco lo creo es como cuando cuando lo del cine y la televisión que igual no pasó nada el cine no se murió el cine es una serie sigue habiendo público para cada para cada formato para cada espacio cada ventana como le dicen ahora tú crees que puedas sobrevivir con toda paz si no quieres no contestes tú crees que puedas sobrevivir un canal abierto con puros realities porque yo te voy a te voy a poner cuando vas de viaje tú lo debes saber estás un día estás descansando pones el TLC el TLC ese canal que son puros realities y te avientas a las gitanas pero a las bodas pero a no porque eso que se consume mundialmente el reality para mí es la comida rápida del entretenimiento es como meterte a un McDonald's y rapidito ya pues tengo hambre rápido no me voy a comer no voy a comer gourmet no voy a comer algo que me satisfaga rápido pero entonces tú crees que esté bien rellenar un canal completo si no quieres no me contestes rellenar un canal entero fines de semana sábados domingos lunes de aquí y acá de programas de show y después ¿qué estás hablando de Televisión Azteca? o sea Televisión Azteca está relleno y entonces están diciendo ellos que pues ya la Telenora ya nadie la quiere mira yo creo que hay público para todo y que por eso hay tantos canales abiertos en este momento o sea tú puedes ver los de Televisa los de Azteca te puedes bajar sí por ejemplo también no te puedes ir a Sky y ver otros canales también que son abiertos yo lo que creo es que cada quien puede diseñar su canal como se le dé la gana y que si ellos tienen reality le están funcionando bien y que a lo mejor como tú dices habrá unos más exitosos o no yo me he enganchado con algunos de los realities porque sí me gustan los realities a mí a mí algo o sea por eso algunos sí sí puedo decir que me gustan no veo todos obviamente no pero yo soy más amante de las historias y por ejemplo como te decía hace ratito la de Rosario Tijeras o está viviendo ahorita estoy echándome la de Kate del Castillo que también me gustan son historias que son tienen su parte menos dramática con acción pero también soy una romántica asquerosa que le gusta ver telenovelas que el romance y el amor sea la base como son las clásicas y que a lo mejor en algún punto va a haber algún canal abierto que se dedique simplemente a hacer ese tipo de producciones el canal de Televisa el canal de telenovelas eso para eso está y está viendo televisión sí pero son realmente telenovelas que ya viste sí no a lo que yo me refiero es que tiene no crees tú que tiene que haber como una variedad en un canal pero ellos lo tienen porque de la misma manera como puede alguien decir que está muerta la telenovela puede empezar a agonizar el reality por eso pero todavía no está ahí creo porque todavía sigue habiendo muchos formatos pero si los acabamos de ver con la máscara que a mí sí me gustó mucho el formato que Televisa hizo este domingo y que bueno domingo ese y que estuvo bonito pero yo creo que por ejemplo tan ellos tan aztecas sigue creyendo en contar historias que tiene sus series para aventar o sea al aire y yo digo que son teleseries porque son muy largas si fuera la serie sería 13 capítulos y ya pero es un formato de teleseries como te digo nosotros también cuando estábamos en Televisa hicimos la de mujeres de negro que duró 50 capítulos entonces el formato cabe en todos lados ellos siguen contando historias si no le quieren poner telenovela está bien porque no es exactamente una telenovela clásica ¿no? podría ser es una teleserie pero es series, teleseries o telenovelas hay que reconocerle hay que reconocerle al señor Ciurana que si le atinó la verdad es que sí porque los realities Exatlón este ¿cómo se llama? el otro Masterchef Masterchef todos han sido la verdad es que les ha ido bien han tenido buen público lo que me llama la atención y el detenimiento creo que va bastante bien por ejemplo muchos de ellos son de Endemol Endemol es una compañía que yo también trabajé con ellos como era productor creativo en realities también cuando estuve con ellos y por ejemplo ellos están vendiéndoles formatos tanto a Azteca como a Televisa entonces por ejemplo la máscara también es de Endemol entonces o sea como que yo creo que los realities a mí sí me gustan porque aunque sean así como tú les llamas creo que te mantienen ágil la televisión y lo que hacen las historias como pueden ser cualquiera las de las fábricas de sueños o la rosa de Guadalupe que son por ejemplo la rosa me impresiona el éxito que tiene no, la rosa es impresionante no, es para es para es un caso para la araña felicidades a los mercados a mí me encanta pero Carlos por ejemplo estaba a punto de salir de la empresa un día se fue a la basílica sentado en la basílica empezó a ver a toda la gente que llegaba y dijo ay de esto puedo hacer una historia y así fue como le surgió en la misma basílica se le ocurrió y entonces Carlos llegó y la presentó y hoy es un formato que funciona y es historia cuando digan mira Carlos parece que Carlos Mercado nos referimos parece que la virgen le habla es cierto le habló en su caso sí fue cierto y además son historias cortitas unitarios pero que te van llevando y que acercan a los papás con los adolescentes que ha sido el éxito porque no es lo mismo que como por ejemplo las de mujeres como mujer caso de la vida real u otros formatos similares ahí eran dedicados a las mujeres aquí son a toda la familia ese es el éxito de la Rosa en un formato clásico pero es de contar historias no es un real entonces las historias siguen funcionando sea en unitario telenovela teleserie entonces yo no creo que la telenovela esté muerta para nada creo que se está adaptando y que va a ser mucho más corta y con un ritmo mucho más ágil yo lo único que creo es que la virgen ya está bien pinche cansada porque le ponen a resolver cada asuntito pero vela vela ella está plena oye no pero es que yo de pronto le piden cada cosa vamos a hacer al ratito un programa esotérico no oye y lo de Carlos Moreno dígame usted que corrió el rumor que corría el rumor que corría el rumor que corre y corre que se va y que obviamente pues este con Silvia Navarro hacer algo una telenovela o no una serie una serie que ya no hay telenovela ay perdón estúpida ojalá sea cierto ojalá fuera la verdad es que yo o sea Carlos fue mi productor durante muchos años o sea es una persona entregada trabajadora a mí me encanta yo lo adoro mucho que aparte es un placer trabajar con él Silvia Navarro bueno para mí es una de las mejores actrices que tenemos que yo la verdad es que yo estando en mi casa viendo escrito la escena sabía que iba a pasar yo lloraba con ella cuando ella lloraba además que llora riquísimo delicioso entonces me encantaría que se fueran juntos por supuesto o sea obviamente cuando alguien sale de Televisa como es el caso de Carlos pues está en este momento presentando proyectos en todos lados hasta donde yo sé todavía no hay nada en ningún lado firmado ni nada están en un proceso sus presentaciones ni siquiera sé si fue Azteca o si fue del mundo porque obviamente cuando tú eres quien traes el balón o sea te estás presentando tus proyectos pues no los andas cacareando hasta que no se da la firma y sobre todo en este medio entonces yo desconozco o sea si él presentó o no presentó pero me daría mucho gusto que a él y a todos los que ya no trabajan o no tienen trabajo en este momento tanto de Azteca como de Televisa y de la industria pero Carlos tú Cris han sido como un equipo sí pero en este momento Cris y yo aún pertenecemos a Televisa hasta este momento porque no sabes que pueda pasar en la vida ellos ya no están en la empresa entonces en este momento nosotros no podríamos trabajar juntos por supuesto que si en un futuro se dan las condiciones feliz de la vida regresaría a trabajar con él y con muchas de las personas que quiero y admiro de la empresa porque yo sí o sea yo sí tengo un amor por las telenovelas y no las defiendo a partir del amor porque soy muy pasional con las cosas que yo amo sino a partir de lo que yo veo como realidad la telenovela creo que está en evolución que tiene que ser formatos más cortos más dinámicos y creo que las protagonistas últimamente que hemos visto son mujeres más empoderadas y eso es lo que somos de las mujeres entonces aquí sobraría la pregunta que me encantaría hacerte que es que entonces tú no te sientes limitada ni censurada ni nada en Televisa para para todo lo que se te ocurre mira obviamente yo o sea yo tengo hace mucho tiempo cuando empecé esta carrera había este quien autorizó se me acaba de ir el nombre David no ¿en dónde? el que estaba antes de Pepe Bastón en Televisa este no otro en medio se me acaba de ir es que él estaba en San Ángel pero bueno uno quien autorizó tres mujeres ok él me dijo mira Marta este no me voy a quedar empieza con D a ver si me acuerdo ahorita regreso pero bueno él autorizó tres mujeres y cuando autorizó tres mujeres me dijo mira Marta tú eres muy creativa tienes 20 mil locuras en la cabeza busca el espacio para sacar esas locuras porque no siempre va a ser Televisa y tiene toda la razón claro porque yo por ejemplo mi libro ni Santa ni Golfa no cabe o Luna Negra que habla tanto de la sexualidad y que es muy explícito pues no cabe en un canal abierto cabría en una plataforma por ejemplo una plataforma para ello entonces yo no me siento limitada por Televisa nunca o sea yo con tres mujeres te digo al aire se decía eyaculación precoz no tengo ganas de hacerlo contigo casi casi Lupita D'Alessio o sea nunca me han limitado en eso o sea entiendo lo que es el canal 2 y la responsabilidad de estar en un canal abierto como te decía cuando a mis conferencias siempre he sido muy respetuosa de a quien voy dirigida entonces yo entiendo que el canal 2 y cualquier Televisa lo mismo sería en Azteca vas a una televisión abierta en donde tienes que pensar en las familias en los valores en una serie de cosas eso no hace que tú te censures simplemente te adaptes a un medio si tú quieres escribir de otras cosas hay otras plataformas si en algún punto ya no estoy en Televisa quizá esas partes sean más explícitas de mi contenido porque yo sí tengo esas imágenes en mi cabeza pero qué bárbaro eso me imaginaba yo por eso te lo pregunté pero eso no quiere decir que yo no lo pueda sacar hoy en una novela escrita en un libro claro o sea tu fuga es que para mí siempre o sea yo siempre voy a o sea siempre vas a encontrar un canal para sacarlo la historia que traes pero eso le pasa a todos los creativos cuando tú quieres escribir algo encuentras el humor ¿no? entonces yo por eso digo o sea el formato da igual o sea yo estoy segura que las telenovelas sea porque aparte es un medio que de verdad es un formato que amo profundamente y que Televisa ha sido 60 años de telenovelas así que es parte de nuestra historia ah no claro sí en México entonces yo no creo que esté muerta está en una transición y estaremos viendo la transición y me encantaría ser parte de la transición y de los nuevos formatos para esto también no te voy a decir no yo ya nada más quiero escribir series no es cierto yo quiero escribir series y quiero escribir teatro quiero escribir libros y telenovelas porque amo escribir historias y donde me den chance yo ahí voy a escribir ¿me entiendes? o sea porque es parte de lo que uno quiere claro pues oye padrísima plática contigo y plámonos 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 que acaba de salir de Marta de Carta Amarrillo de Carta Amarrillo de Carta Amarrillo como le digo yo de Marta Carrillo y felicidades que admirable carrera tienes séptimo libro de Marta Carrillo está muy contenta y la verdad es que si ustedes quieren pues echarse el clavado interno y sacar pues esta partecita que tenemos que trabajar en nosotros y ser mejores personas porque todos estamos en proceso no lo olviden aquí no se trata de que yo me sienta más para no yo también estoy en el mismo proceso que ustedes nada más que pues he ido cachando algunas llavecitas por ahí no está padre que tú lo proceses y luego nos invites nos echemos un clavado y ya nos evitaste como llevar a tus lectores por un camino que tú ya recorriste eso ya va a ser menos oscuro eso es así es que que quedamos que era 2 de septiembre 2 de septiembre esta semanita nomás una vacacioncita de todo de clavidad pero sabemos nos cansamos un placer recibir a Marta que nos platique de esta telenovela de las telenovelas si están en crisis si no están en crisis si se vale si no si hay que rescatarlas y bueno en fin yo nada más quiero decir una cosa es un placer estar con esas dos mujeres inteligentes aguerridas están muy cabronas nunca me lo habían dicho son un encanto de verdad he trabajado con las dos aparte y quiero decirles que en el trabajo uno conoce también a la gente porque a veces es muy fácil como cuando te entrevistas y nada más andas ahí pero cuando uno trabaja con la gente la conoce entonces los dos tienen un gran corazón así como les ven de perras yo tengo aquí somos perras pero con corazón las quiero gracias a todos escríbanos y suscríbanse al canal besame suscríbanse al canal escríbanos denos like donaciones de todo lo que quieran pero por favor veanlos muchísimas gracias y nos vemos el jueves por favor y comprenlo por favor y comprenlo gracias a todos yo digo comprenlo si no no lo quieren leer y es un poco jajaja